¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes. Anticipamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición. Fue uno de nuestros temas principales. La justicia le dictó la prisión preventiva a Hugo Antonio Pereira, de 47 años, acusado de asesinar a su expareja Mercedes del Carmen Brandán, una mujer de 41 años, y de herir gravemente a otras tres mujeres, una de ellas menor de edad. Todo esto en episodios, en hechos ocurridos en la noche del viernes pasado, en La Tipa, en Los Sarmientos, con moción en el sur de la provincia. Y como cada lunes te vamos a mostrar lo mejor del fin de semana en materia de espectáculos. El viernes por la noche nos dimos una vuelta por el Museo Folclórico para dejarnos atrapar con la última función de los fantasmas con velas. Y también disfrutamos de la entrega de los premios Artea 2019. Lo mejor del teatro estuvo ahí. Con esto y mucho más nos reencontramos a partir de las 20. Muchas gracias. Buenas tardes.